La salud de los mexicanos que residen en el territorio estadounidense y cuenten con todos los servicios médicos, medicinas y atención con calidad y calidez, es el propósito de la Semana Binacional de Salud que se puso en marcha en el municipio mexiquense de Tonatico. La salud es un gran igualador social, junto con la educación no hay otro par de igualadores sociales y si queremos combatir la desigualdad, y el otro día me lo recordaba Gary en un acto que tuvimos, si queremos verdaderamente avanzar en el combate a la desigualdad, tenemos que conseguir más salud para toda la población y particularmente para quienes menos tienen. Ahí, el gobernador del Estado de México, Herubela Villegas, anunció que era una propuesta a la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside en favor de la salud de los migrantes. Habré de proponer formalmente con el apoyo de mi secretario de salud, César Gómez, que las casas, las casas de los estados que están allá en los Estados Unidos de América, por ejemplo, el Estado de México tiene tres, una en Chicago, saludos en Chicago, a la comunidad de Boquigan especialmente, otra en Houston, Texas, otra en Los Ángeles, puedan también servir como parte de la infraestructura de las ventanillas de salud y de esa manera, señor secretario Narro, multiplicar los servicios de salud. El compromiso con los con nacionales es, dijo Herubiel Ávila, proteger su integridad física, laboral, de educación y salud, ya que en los últimos años, 67.595 personas del Estado de México han migrado a los países vecinos de Estados Unidos y Canadá, en donde realizan actividades de agricultura, construcción, jardinería, entre otros. Habremos de estar muy pendientes, dadas las coyunturas que están viviéndose allá en aquel país vecino, amigo, aliado, socio, como lo es Estados Unidos, que habremos de estar muy pendientes para que los derechos humanos y los derechos en general de nuestros hermanos migrantes sean respetados y se hagan respetar. Con imágenes de Fernando García e información de Miguel García, Antena 125.